en este viernes porque ya es fin de semana, estamos bien y de buenas y no queremos que nada nos tome de sorpresa, sobre todo la lluvia que ha tenido un papel protagónico los últimos días en este largo temporal con precipitaciones y la secuencia satélite de las próximas 48 horas y lancia para un sistema con potencial desarrollo ciclónico que ya es de un 40%, ayer era de 30, hoy ya es mayor y esperamos que así continúe, incluso para inicios de la siguiente semana ya podemos hablar de precipitaciones torres, ya le iremos informando. Aquí en La Perla Tapatía, estamos a 15 grados a las 7 de la mañana con 30, se prevén precipitaciones para este fin de semana, así que aproveche, sábado, domingo y lunes entre 14 y 15 grados para Inter del Clóset, preparando un outfit para otoño, para invierno y es que se prevén bajas temperaturas, así como varios frentes fríos. En otros puntos como en Aguascalientes, en León, Lagos de Moreno y en Puerto Vallarta, en la zona costa lluvia, también en Colima se mantienen precipitaciones de ligeras a moderadas, un panorama bachornoso, hay que hidratarnos constantemente y en el resto de los puntos como Aguascalientes, León, Lagos de Moreno, entre en el reporte del pronóstico del tiempo, que siga teniendo un excelente inicio de fin de semana y para ello vámonos con Mau, que ya se encuentra en las calles de nuestra ciudad y nos va a dar un adelanto de qué va a estar regalando, qué dinámica va a estar haciendo, qué comida va a estar robando por allá, así que Mau, cuéntanos. ¡Gracias!